También te recuerdo seguirnos en las redes sociales Link Honduras, Facebook, Instagram y también a los organizadores o al Comité Legacy Así nos encontrarás en las redes sociales Link Honduras 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 Todos tienen lo suyo Todos logran algo Sí, realmente que sí A nivel mundial vas a ver No hay un personaje consistentemente en primer lugar Ha habido sorpresas Ha habido Peach Joker con MacLeo MacLeo quedó incluso con Ike En un torneo grande también ¿Cómo que me ha happening, saw a Benлично Kj trades en los Tomatoes, a alguno sueño deisen Stars entrada aérea, castigando con un smash attack, Milo buscando la entrada con sus proyectiles, de momento la ventaja de Wolfen, haciendo el edge guard y usa la bomba en contra de Milo, castigando nuevamente en el edge Milo queriendo recuperarse, queriendo hacer la entrada con la bomba muy bien, un grab intenta hacer con firma a ella, no lo pega Boomerang, queriendo cuidar nuevamente el recovery de Wolfen Wolfen elige recuperarse con el side B bastante seguro, Milo cubre su recuperación, Boomerang queriendo usar la bomba para atrapar a Wolfen vemos a Wolfen castigando, usando su smash attack vemos ahí Milo a pesar de que golpeó la bomba, no dio el golpe vemos Wolfen queriendo cubrir algunos de los espacios con blaster, Milo entrando con bomba a Oper, una clásica de Milo, Wolfen logra la victoria en esta pelea se lleva el triunfo el salvador así avanzamos y así logra Wolfen este triunfo seguimos avanzando ya estamos en top 32 y este es el primer enfrentamiento que estamos enseñando Wolfen acaba de sacar una victoria sobre Milo sacando su trademark Wolfen del equipo Wolf acusando a Wolfen y este es el primer enfrentamiento que estamos enseñando a la victoria